Speechless, una propuesta, queremos conocer detalles de la muestra. Es una muestra de grabado, que es la primera de las 70 y pico que se han hecho acá. Los invito para que vean otra parte del arte, una parte que se llama Speechless, porque te deja sin palabras cuando empezás a grabar, cuando empezás a usar la prensa, cuando tallás, vas a ver que hay distintos tipos de grabado, está todo explicado. Quien no entienda, porque muchos van a venir a decir qué es esto, está todo colgado. Bueno, es una manera de presentar los grabados, una manera sencilla y una manera de que todos puedan observar y entender, porque al lado de cada muestra tiene su, como se dice, referencia, donde explica lo que quiere decir cada cosa. ¿Qué quisiste transmitir vos con esta muestra? Bueno, la importancia del arte. A veces dicen, no se puede vivir del arte. Sí se puede vivir del arte. El arte es maravilloso, el arte encierra un montón de cosas. Esto es solo una técnica dentro de ese montón de cosas. Y Speechless siempre es una de las canciones que me encanta y la escucho cuando estoy trabajando. Que quiero transmitir que con el arte dejas parte de tu vida, hay mucha vida acá adentro y que el que quiera vivir del arte y el que quiera transitar el arte, que no deje de hacerlo, porque es hermosísimo. Aprovecho y te pregunto, relacionado con esto, si las obras están a la venta. Está todo a la venta, sí. Solo tienen que contactarme. Quien quiera conocer más de tu trabajo, ¿cómo puede encontrarte en redes y eventualmente contactarte? Bueno, en Facebook es Marcela Godino, en Instagram estoy como Marcela Godino o Taller del Mar, guión bajo.